Música Gustavo Castaño conoció a Liliana Moreno en una discoteca de Miami, Florida. Él era el dueño del lugar, ella una arquitecta. Pronto se enamoraron, o al menos eso parecía. En el fruto de la corta pasión, en 2007, la joven quedó embarazada, pero el emprendedor colombiano no quería saber nada con ser padre y le exigió a su pareja que terminara con la gestación. Pero ella se negó, fue entonces que decidió abandonarlas. Ese mismo año nació Daniela. Seis años después, en el 2013, Gustavo las vio en un centro comercial y Castaño quiso entablar una relación más cercana con quien era su hija. Liliana se mostró de acuerdo, al final no quería negarle a la pequeña la posibilidad de conocer y crecer más cerca de su padre. Las cosas parecían mejorar, pero siempre parecía haber un pero. Había algo extraño, el vínculo debía desarrollarse en el más absoluto de los secretos. La familia de él no podía enterarse, ya que Gustavo era casado. Pero el lunes 30 de mayo del 2016, cuando los antiguos novios mantenían una relación solo comercial, un teléfono sonó en una vivienda de Cali, en tierra colombiana, atendió una de las hermanas de Liliana. Del otro lado de la línea estaba Castaño, quien les informaba que hacía tres días que no tenía noticias de ella. Las hermanas Carolina y Yamilek no entendían nada. ¿Qué tenía que ver ese hombre con su hermana? Sin embargo, algo en la historia no cerraba. Se comunicaron con amigos que vivían en Miami y les pidieron que se acercaran a la vivienda que la mujer tenía en Doral, Miami Day, para constatar que ella estuviera allí. Los amigos reaccionaron de inmediato. Su Toyota Corolla color azul estaba allí, aparcado junto a su apartamento. Golpearon a la puerta esperando que alguien respondiera. Sin suerte y preocupados, se comunicaron con el departamento de policía de Miami Day. Cuando finalmente pudieron ingresar, notaron que la casa estaba en perfecto estado. Ningún signo de violencia e incluso un detalle dejaba al lugar a las especulaciones más remotas. Comida fresca y dos platos listos para servirse estaban en la cocina. ¿Quién o qué había interrumpido el almuerzo de Liliana y Daniela? Pues el lunes 30 de mayo, mientras Liliana y Daniela estaban en su propiedad, hacia el mediodía sonó el timbre de la puerta. Era nuevamente castaño. De acuerdo a su declaración ante la policía, fue él quien las recogió en su automóvil. Al reconocer que las había visto ese lunes, se desenmascaró la primera de las mentiras del hombre, quien en la primera comunicación con la familia les había dicho que había estado con la mujer 48 horas antes. Después de su interrogatorio, castaño fue dejado en libertad. Luego salió desesperado, alquiló una camioneta porque la suya había sido retenida para investigaciones, ya que era el último lugar donde habían estado las víctimas. El hombre desesperado y rodeado por la evidencia, ese jueves 2 de junio, se encerró en el auto, en un parqueadero de una conocida cadena de venta de artículos para la vivienda. Sacó un cuchillo y comenzó a cortarse el cuello. La policía de Miami, alertada por la familia del sospechoso, lo halló y consiguió neutralizarlo a tiempo. Las sospechas sobre la actuación de castaño, aquel 30 de mayo, comenzaron a agigantarse. Tanto que el caso fue asignado al departamento de homicidios y no al de personas desaparecidas. Mi opinión como investigador es que acá hubo homicidio premeditado, planificado con antelación y ejecutado. No dudo en compañía de otras personas, dijo el detective Fernando Álvarez, director de investigaciones. Así y todas las sospechas no son suficientes y todas las pruebas o indicios que los policías recogen contra el sospechoso son circunstanciales, con lo cual no pueden imputarlo por el crimen o la desaparición. La familia de Liliana le ruega al ex dueño de la discoteca que confiese. Esa sería la única forma de saber con precisión qué fue lo que ocurrió aquel mediodía. No sé hasta cuándo llegará su conciencia para que hable, concluyó Carolina, hermana de Liliana. Liliana Moreno y su hija Daniela Moreno desaparecieron el 30 de mayo del 2016 en Miami y el caso se ha convertido en un misterio para las autoridades norteamericanas. Después de cumplirse cinco años desde que se perdió cualquier rastro de las mujeres en el condado de Miami-Dade, el FBI de la ciudad ofreció 25.000 dólares por información que conduzca al paradero de Liliana y Daniela para resolver el misterio de su desaparición. Según el comunicado de la Oficina de Investigaciones Norteamericana, las autoridades no han descartado una acción criminal detrás de la desaparición de las dos mujeres que vivían en la ciudad de Doral, en el estado de Florida. ... rastro de la madre y su hija. Luego, el 3 de junio, durante una confrontación con la policía de Miami-Dade, Gustavo Castaño, padre de la niña desaparecida, intentó suicidarse. Castaño le dijo a las autoridades que él y Liliana sostuvieron una fuerte discusión el día 30 de mayo y que las dejó a ambas a un lado de la carretera. Hasta el momento, la policía y su familia piden ayuda para encontrarlas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!